y el método validar usuario que le pasamos como parámetro le pasamos un usuario y le pasamos como parámetro una clave y ahora si vamos a devolver este método entonces metemos esto en un try por si falla try y aquí le decimos que retorne y aquí le decimos adapter punto y el método como se llama y el método se llama pre validar usuario que le pasamos como parámetro el usuario y la clave como eso devuelve un object hay que castear esto a un entero y aquí le decimos que retorne eso en caso de que haya un error que significa si hay un error es o porque no devolvió nada o porque hubo un error en la conexión en ambas cosas vamos a decir retorne un cero y ya sabemos que cuando este método nos devuelva cero es porque no existe ese usuario ahora si ustedes se fijan aquí en el app punto config el ya nos creó el string de conexión y este string de conexión como recomendación agreguemosle una etiqueta aquí que se llama remove y primero le decimos remove name y removamos esta misma instrucción y después de que la renovamos se la volvemos a poner y este string de conexión que tenemos aquí en el cat lo vamos a copiar vamos a copiar aquí la sección de connection strings y se lo vamos a pegar a donde en el web config se lo ponemos al web config del servicio muy importante si no lo hacemos no nos va a funcionar entonces lo pongo ahí simplemente no le hago nada sino que sé que eso se llama solo connection string y ahí vamos ahora como el proyecto WCF va a usar el proyecto CAD tenemos que decirle a las referencias del WCF agregar una referencia y agreguemos una referencia al CAD y ahí lo tenemos ahora vamos a renombrar este servicio este que se llama iService lo voy a llamar iService preguntados y este otro que se llama Service 1 lo voy a llamar Service preguntados y aquí al interior del servicio este que se llama Service 1 vamos a cambiarle el nombre por Service preguntados y muy importante que le den control punto para que él haga el refacto si no nos queda mal y no nos va a funcionar y este que se llama Service Preguntado yo le puedo borrar todo esto ahorita vamos a implementar esta es la interfase iService Preguntado incluso aquí me quedó mal esto Preguntados esto debería llamarse Service Preguntados y Preguntados ahí está ahí está bien listo ahora el que diga iService vamos a modificar este para que nos funcione entonces tenemos dentro de nuestro operación contract un método que nos devuelve un entero y el método se va a llamar validar usuario que le pasamos como parámetro un string le pasamos un usuario y otro parámetro string le vamos a posar una clave el resto lo podemos botar nos queda simplemente así hay iService Preguntado validar usuario ahora ¿qué hacemos? vamos a implementar esta interfase entonces cuando le digamos implementar la interfase aquí donde dice Service Preguntados simplemente le digo control punto y ahí ya sabe que tenemos que implementar esa interfase validar usuario y eso es tan fácil que como ya lo tenemos en el CAD simplemente este método ¿qué le vamos a decir? le vamos a decir aquí return CAD y entonces aquí le digo CAD punto CAD de usuario tiene un método que se llama validar usuario validar usuario ¿qué le pasamos? el usuario y la clave para que este nombre no me quede tan largo yo le puedo botar este pedacito que dice CAD mejor darle control punto e importamos esa librería y listo señores ya hicimos todo lo que teníamos que hacer para validar el usuario ahora si le damos play a este proyecto como es un WCF esta vaina porque está sacando esto si yo aquí no estoy viendo nada de Android de Samaritan epa clic derecho a depurar date que está todo lo puesto ah listo listo es para que aquí me faltó una cosa para que no les pase esto no se nos puede olvidar ponerle que este que dice service preguntados dale clic derecho y colocar establecer como página principal y ahora si cuando lo ejecutemos este granico de madre porque está metiéndose aquí Samaritan si no hemos hecho nada con Samaritan ahora si va a arrancar hay que no entonces aquí tenemos el método validar usuario si yo le doy aquí un usuario no válido por ejemplo el usuario Pepe con clave 2020 invocar que nos devuelve cero que el usuario Pepe no es válido pero si le decimos aquí usuario Zulu con clave si aquí le decimos usuario Zulu con clave 123 y le decimos invocar ahí nos devuelve uno o no ahora vamos a mejorar esta clave usuario vamos a mejorar esta clase usuario porque a mi no me interesa solo tener el código del usuario a mi me interesa que cuando me logue me diga mi nombre me muestre cuantas partidas he ganado me muestre cuantas partidas he perdido o sea que me muestre como unas estadísticas entonces así lo decimos básico pero así no me sirve vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer que esta clase usuario nos empaquete todo el usuario entonces vamos a empaquetar los atributos de esta clase usuario para que nos devuelva todo el usuario que significa eso simplemente aquí en la tabla usuario pero en la usuario esta vamos a decirle diseño y vamos a definir cada uno de estos campos como propiedades entonces le decimos prop de property y empezamos id usuario entonces vamos a decirle aquí id usuario nombres vamos a cargarle todos los atributos mejor no solamente el código del usuario nombres apellidos usuario clave partidas ganadas y partidas perdidas y lo otro los atributos todos son enteros menos los dos últimos entonces aquí vamos a marcar que esto es string y esto es string y esto es string y esto es string listo y vamos a cambiar esto digámosle que validar usuario no nos devuelva un entero si no que vamos a vamos a bueno tengo aquí este método validar usuario me va a pesar dañarlo más bien hagamos otro vamos a crear otro método público estático que nos devuelva un objeto de la clase cat usuario y este método se va a llamar get usuario y le vamos a pasar igual el usuario y la clave este método get usuario que nos va a devolver el usuario si el usuario y la clave son válidos o nos va a devolver nulo si ese usuario y esa clave no son válidas y así devolvemos todos los datos del usuario de una vez para no tener luego que hacer otra consulta para hacer eso que necesitamos vamos a necesitar aquí en el dataset de usuario otra consulta es agregar consulta crear nuevo procedimiento almacenado vamos a crear un procedimiento que es un procedimiento de que devuelve varias filas y aquí le decimos CL asterisco ta 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 afronta tal cosa pero que le vamos a decir en el where en el where vamos a decirle donde el usuario sea igual al usuario y la clave sea igual a la clave donde el campo usuario sea igual al arroba usuario y la clave y el campo y el campo clave sea igual al arroba clave siguiente y este método lo vamos a llamar lo vamos a llamar el procedimiento almacenado llamarlo pre underline get usuario siguiente y este método no nos va a rellenar un data table sino que nos va a devolver un data table que se llame lo mismo get usuario espérate y aquí me equivoqué en el query aquí es que aquí nos quedó doblemente nos quedó aquí mal ahí está listo si no hay derrumbe él ahí ya tiene el método get usuario ahora vamos a hacer el método que nos consuma ese query de este método get usuario que va a hacer del data set va a crearse un usuario data table lo voy a llamar mi tabla mi tabla es igual a new vamos a decirle que mi tabla es igual al adapter punto pre el adapter punto get usuario y le pasamos como parámetro el usuario el usuario y la clave que puede pasar que la tabla tenga o no tenga registros entonces le decimos si mi tabla punto rows punto count es igual a cero nunca que ese usuario no es válido con esa clave entonces de una vez le damos return null y en caso de que si que hay que hacer en caso de que si entonces le vamos a decir que vamos a crear del ds vamos a crear un usuario row lo voy a llamar mi registro y mi registro va a ser igual a que al nuevo pre usuario row y aquí le decimos que este usuario row lo va a llamar es igual a mi tabla punto rows en la tabla en la fila cero y ya creamos el objeto mi usuario de la clase cat de usuario creo un objeto llamado mi usuario y mi usuario es igual a new cat de usuario y aquí empezamos mi usuario punto apellidos es igual a mi registro punto apellidos y así para cada uno de los atributos entonces tenemos apellidos después sigue clave después sigue tenemos id usuario id usuario después tenemos nombres nombres le vamos a decir partidas ganadas partidas ganadas después le damos partidas perdidas partidas perdidas usuario usuario y yo creo que ahí acabamos cierto ya no hay más después de usuario y después le decimos return el objeto mi usuario y listo ahí tenemos el método get usuario ahora como yo tengo que trasladar este objeto que necesitamos necesitamos que este objeto haga parte del data contract entonces en el web service vamos a crear una nueva clase que se va a llamar la clase usuario y la clase usuario va a ser parte de nuestro contrato entonces vamos a decirle aquí public class usuario y vamos a simplemente a ponerle todos estos atributos pero estos atributos que etiqueta deben de tener deben de tener aquí una etiqueta que llame data contract y el data contract y luego cada atributo de estos debe tener una etiqueta que diga data member pegamos todo esto ahí está taran o no taran ahora sí ya que tenemos el método usuario ahora sí podemos decirle en la interfase que vamos a tener aparte del método validar usuario vamos a tener un método que nos devuelve un objeto de la clase usuario y este método se llama get usuario y le pasamos el mismo usuario y clave de la cuando te que es su un des � y le